Estar yo Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien, te veo bien Están todos contentos Rastrojero modelo 70 ¿A quién? Da lástima cargarlo ¿Eres colorista? ¿Qué va a ver? ¿Pero vos sos de unión? No, 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 simplemente Ahora es un ciudadano más No, no, porque me cargue Darío, que es River Ahora, un virgo que me cargue a mí Un ciudadano más Está bien, está bien Pero bueno, va a haber elecciones Después vamos a hablar con el... ¿A dónde? En Colón, ahora No se presenta a nadie Había seis Seis listas Pero se baja una Y de oficialismo se baja, son demasiado caraduras ¿Tiene relevancia política Las elecciones en Colón Puntualmente? Digo, con Boca todo el quilombo que hay a nivel nacional ¿No? Este, Riquelme, Macri Acá en Santa Fe ¿Tiene esa dimensión? No, yo creo que en Santa Fe Capital Los presidentes de los clubes son figuras de importancia Sí, pero nadie trascendió en la política No, no, en la política no Pero eso es lo que pregunté Pero yo creo Perdón, porque no quisieron En Boca uno salió presidente Por eso, en Boca uno salió presidente No, pero hablando de Santa Fe y no de Boca No, no, pero en Santa Fe Los presidentes de los clubes Depende mucho el perfil que tengan Bueno, Colón es en Boca y en Santa Fe Bueno, Santa Fe fue el primero Digamos, trasciende a la vida pública Por siendo presidente de Gimnasia de Grima de Rosario Que es un club muy importante Y después De Central Una muerte civil prácticamente El club de Central fue después de la política El descenso, sí, después de la política Está bien, pero ahí resultó casi una muerte civil Sí, sí Se hubiera quedado peor ahí No, bueno, pero acá Los presidentes de los clubes Me parece que siempre han tenido A nivel social Un lugar destacado en la ciudad ¿Puedo cambiar de tema? Sí No tengo ganas de hablar de eso Pero pará, solamente la puntita dijo Última semana Última semana de Esperá, no te vadas No te vadas ¿Só o no? ¿Por sí o por no? Yo soy heterosexual, sí No, no, no Por sí o por no Vete, vete a tachar ¿Por sí o por no? ¿Cómo vete a tachar? ¿Por sí o por no? Masa, pará, masa No, sí Pará, masa, masa Googlealo ¿Vas a ser candidato? Sí, claro Soy candidato Ah, bueno Pero soy candidato Por eso Eso quería saber A ver, escuchá Poroto ¿Estás en radio de la lista? No, candidato de Poroto ¿Quién es la lista que tiene el sobrenombre Poroto? ¿No sos vos, no? No, no, no ¿Vos sos candidato a vicepresidente de Colón? No, no soy candidato a vicepresidente de Colón No, no, no Ah, bueno Yo por eso te pregunto Porque escuché eso No, eso es lo que me ofrecieron en su momento Pero la verdad es que no Pero esto es de antes que Colón descienda Exactamente No, no, no No estoy en estos momentos Con el tiempo necesario Como para poder Emocionalmente Creo ¿Cómo estás? Mal Como estamos todos en Argentina Tienes un pícaro Sí, sí Sí, sí Ahora ya que no tiene que defender a nadie Escuchame Ahora está suelto Bueno Sí, estamos ¿Velaponti? ¿Tenés el gabinete de Milay? ¿Lo tenés? De Colón No, pero estoy de titular Para cerrar esto Soy síndico titular de la lista de Abraham El primero que lo pones ¿La lista quién? Perdón Te digo Vete por acá Cuando dicen síndico Vete a los síndicos Sí, sí El primero que va a preso Y bueno, no El primero que va a preso Se queda con todo Venuncia después se queda este En la cefalía se queda ahí manejando Claro, imagínate Un jugador que venda y no viene más acá Imagínate Y no te saluda más ¡Chau Marcelo! Bueno, esas son algunas explicaciones Que va a tener que dar Viñate ahora, ¿no? Porque ahí se conoció en el día de hoy Que Perlaza, por ejemplo Reclama seis meses de atraso en el sueldo Que el club del flaco Conti El locomotivo de Rusia Dice Che, muchacho Están un poquito atrasados Desde que llegó Conti Que no me pagan el préstamo del jugador Viste lo que es perder Y tu tía abuela Mirá lo que es a tu tía abuela Ahora todos quieren cobrar Bueno, también quieren cobrar Y bueno Y tienen razón Lamentablemente tienen razón El domingo asume el presidente Te iba a decir eso El último programa Con Alberto Fernández Que ya la mandó a Fabiola Al bebé El ajuar La cuna Se fueron a vivir a España En las redes sociales dicen Por este antiperonismo rabioso Que hay en esta Argentina Que para mí particularmente Absolutamente incomprensible En las redes sociales está En la última semana del peronismo Muchas veces han dicho Pero te doy una novedad Los residentes argentinos en España Piden que no vaya a España Y que le rechacen La vida para llegar A tu presidente Ese que raja ahora A ese que es tuyo No, pero ese que Ese que decía Perdón, perdón Ese que decía Hasta hace un tiempo atrás Que no entendía Por qué los jóvenes Iban del país En busca de oportunidad Se ven en busca de oportunidad Y dice que le pegó A un viejo en el patio Ahora no puede salir Ni al baño Porque en la casa Porque lo matan Dice que tiene tres ofertas En universidades de España No, no Para jugar No, no Es un catedrático reconocido En la uva En la uva No cualquiera da clase En la uva En la uva Se pelea hardware Para llevar algo No, no cualquiera da clase En la uva Como titular de cátedra Sobre todo Si la uva Es cavernés a aviñón No, a ver Él lo que planteó Dio dos notas Una María Donnell Y otra noticia de la ruta Payaso En ambas notas Se le habló del tema Y dijo Que él prefiere Tomar distancia Para que no Con sus declaraciones No, con sus declaraciones Se puede hablar con estos marginales No, con todas las cagadas Que hizo No generar Y que él dijo Que hay que darle tiempo Al presidente nuevo Y que él prefiere Que tampoco hablar Del nuevo gobierno Hasta que pase un tiempo Dijo otra cosa Pero así del viejo gobierno Me pareció absolutamente Un acto de traición Y además De una locura Lo que dijo Que Tolosa Paz Sería la Bueno, sí También me parece Primero que venga Esas ideas que vengan De Alberto Fernández ¿Qué dijo Tolosa Paz? Y le preguntaron Si el peronismo Tiene sucesores Quienes son los próximos candidatos Entonces Primero dijo Tolosa Paz Después en la noticia Él dijo eso Él agregó otros nombres Lo puso a Cato Podi A Coqui Capitanich Y tiró dos otros nombres más Pero bueno Te quiero que te individuo De hablar por lo menos De política Por un tiempo largo Sí, unos por 50 años más Me dijo otra cosa peor En ese reportaje Que él le habían ofrecido Ser el candidato ahora Pero no aceptó Me hacía el candidato Pobre Bueno, ahí sí Se quedaban con todo el Congreso Una animidad Evidentemente Este hombre Bueno, yo A ver, discúlpeme Porque va a asumir ¿No es cierto? Me gustaría para discutirlo Va a asumir Mi ley ¿No es cierto? El domingo Este es el gabinete Que hizo Macri ¿Está al margen de esto? O lo garcaron Finito Al compañero Macri Y se tomó La batuta Bullrich Y armó ¿Viste cómo son estos? Si no te lo hacen En la esquina Te lo hacen a la otra ¿Macri perdió en esto? Anoche cenaron Tres horas Macri y Milen Te lo vi el dato Y este dato Si querés Te desconsuela Porque proviene Un muchacho Que te han visto Trabajar Que salí con otras minas A llenar las pasareles Que ellos Que hacen No sé Tengo que informarlo No A ver Yo creo que me parece Que hay que entenderlo En los términos políticos Y en los no políticos Cuando sea Lo que trascendió De la reunión de Acasuso Dice que Después de que Mauricio Macri Le dijese A A Milen Que ellos Le iban a apoyar Y que Patricia Dijo lo mismo Milen le preguntó ¿A cambio de qué? Y Macri le contestó A cambio de nada Y Patricia le dijo Lo mismo A partir de ese momento Milen sale Con todo A todos Y por eso Una y otra vez Dice Che Viste lo que me dijeron Que es a cambio Y por eso A cada rato Un hombre Que no es de la política Les cree Literalmente Que era a cambio De nada No me entiendo Sobre los políticos Bueno Si a cambio de nada Pero Petri Bueno No Ahora En el ámbito político Cuando alguien Dice A cambio de nada Hoy que todavía No ganaste Pero después Del día que no nos sentamos Bueno Literalmente Alguien que no es de la política Él sigue diciendo Que era sin compromiso Entonces Nosotros que estamos En el microclima Sabemos que eso No existe En términos políticos Lo que pasa es que A Macri Hoy la bajó A ver Porque Villarroel Pretendía ser La vicepresidenta Presidenta del Senado Y manejar El tema De La Del Del cargo Que le dieron Hoy a Petri Sí Ministro de Defensa Ella quería Tener injerencia En el Ministerio de Defensa O sea Quería tomar Las decisiones Bueno Hoy le bajaron El pulgar A Villarroel A la vicepresidenta Le bajaron El pulgar Y le dijeron Lo va a manejar Al cargo Totalmente Quien va a ser El ministro designado Que es Luis Petri El candidato El vice Radical Pero Las expresiones Yo digo las expresiones En términos políticos Nada es gratuito Se siguen escapando Se siguen escapando radicales Macri no me maneja Macri no tiene No sé La barbaridad De que dijeron Me parece que Públicamente Más allá Que puede llegar A ser una estrategia Uno olfatea Que una estrategia De esto Pero públicamente Lo desvalorizaron ¿No Macri? Es pública Y en el interior también Macri no ha tenido Nada que ver Eso es parte Del problema del PRO La forma más fácil De seguirlo Es miren lo que dice Angelini todos los días Ese es el termómetro Cuando Federico Angelini Un hombre que lo puso De vicepresidente Macri Que hoy se ha transformado En vocero de Macri Hay que ir mirando Rosarino Santafecino Diputado nacional Que termina el 10 de diciembre Él termina de decir En las últimas horas Que no hay co-gobierno Que le van a marcar Y van a negociar Ley por ley Sobre todo Con la nominación Del hijo de Eduardo Mene Como presidente de la Cámara No tiene otra cosa que decir Pero escuchame una cosa Insisto Hubo una cena de 3 horas Macri con mi ley Esto de último momento Lo que te digo Del Cate De Casuso Y de todo esto Ya que ya pasó Que negociaba Y no sé Ya es viejo Eso no lo sé Pero lo que te digo Que Macri tuvo un problema interno Con la asunción de Bulbe Claro Porque saltó Pero porque no lo llamaron a él A ver En política Vos sabés como es el tema El líder Arregla a él Te dice Pedime los nombres Y yo te digo sí o no Acá fue al revés Miré Lo llamaba Y el otro le decía que sí Y no lo consultaban a Macri Esos celos Por supuesto Son los que son cero Son devaluaciones Porque si vos sos mi jefe Y yo arreglo con Marcelo Por detrás tuyo Y te mandé para jugar Y el dato político Con respecto a Que no lo que hace Habitualmente Es lo que termina de decir Freddy Concellini Que Macri va por la presidencia Del partido Y lógico Entonces Quedan La fórmula completa Como ministros Y todo el resto De la gente del PRO Queda claramente Bien que Fueron acuerdos personales Acá Santa Fe Pasó en el gabinete Lo mismo Darío ¿Qué es el PRO? El PRO es un sello No tiene un sello de goma Pero un sello Más o menos De goma No existe más el PRO Como no existe más Punto por el cambio Y aguantá Aguantá después El día de diciembre Va a haber Ese sello de goma Ministerios Es de tarías Pero si vos lo hacés Por el tinto de un lado Y su anárquico En la política Acá en Santa Fe En el gabinete Pujaro Hay gente que entró Por acuerdos personales No por sectoriales Por supuesto Varios que Muchos dicen Se cortaron solos Traidores Porque fueron y acordaron ellos Y no un sector político Al que pertenece Siempre pasa Es con los amigos El amiguismo No Vos si sos gobernador Por ejemplo Amigo Pero no es amigo No es amigo Yo tengo un caso Como el que cuenta Darío De una persona Que estaba En el otro sector Del radicalismo Y sin embargo La llamaron a ella Porque les interesaba Y creían que era La persona idónea Para ese lugar Y después Esa persona Tuvo que Con su compañero político Que lo trató Medio de Che Que te cortaste solo No mirá En realidad Yo no estoy de acuerdo En el amiguismo O sea Yo creo que Si salta Si no hubiera sido amigo No lo hubieran puesto Pero si es idóneo Y si es idóneo Idóneo más amigo Y que le da Una patente de corso No que es idóneo Tomás Vení con el idóneo No bueno Pero la pregunta De acá hasta el domingo Y uno espera El discurso Creo que todos Estamos esperando El discurso de mi ley Supuestamente Va a ser más importante El discurso afuera Para la gente Que en el discurso Ahí en la asamblea legislativa Que dicen Que va a ser muy breve Hay un rumor Que un grupo santafesino Él quiere que toquen Ahí Algunos que se cruzaron En el aeropuerto Una vez Dicen Que quiere él Que toquen Ese día ¿Querés que te lo averigüe ya? Llegó a Colón ¿Ese? Estaban peleados con él Estaban peleados con él ¿No son yetas? ¿Ese? No son yetas No hablen pa' No, no, no Ah, esos están insultantes Ellos jugaron con mille Ah Decirle que traiga el uruguayo Que canta tango mejor Por la duda No, a ver No hablen pa' En Buenos Aires Lo que se rumore Es que él Él pidió Que quieren que estén ellos Bueno Y de hecho El discurso Va a ser más intenso Para juntar gente Porque supuestamente Lo van a hacer el acto Como si fuera Un estilo norteamericano Este cuando En la escalinata Del Congreso Van a ser A ver La última experiencia No había nadie ¿Quieren que lo consulte ya? Él tiene que hablar En la asamblea legislativa Primero Y dice que va a ser breve Amigo Estoy en el medio De un programa de televisión Acá dicen Que el domingo Van a estar con el grupo Actuando en la asunción De mi ley ¿Es real esto? La asunción del Paraguay Claro O no O no es verdad Vamos a esperar Y hay que ver A partir de Sobre todo La cuestión económica ¿Cuáles son los niveles? ¿Puedo seguir haciendo preguntas Para que ustedes me desaznen? Por sí o por no Por sí o por no Presidente de Cámara de Diputados Martín Martín Mén El pro-témpora del Senado También De Formosa Que es un rematador de Hacienda De Formosa Rematador de Hacienda De Formosa Sí, sí Vandan una ley La que estaba No era premio Nobel de la Paz Te digo Yo te digo La chica esta La chica esta Moró ¿Y Massa? No, no Moró es otra cosa Estoy de la expresión De Protegra Ah, levanta Moró tampoco Te querían que venía de Carval ¿No? La primera medida Que va a tomar Dicen que va a tomar Mi ley Es mandar esta ley Omnibus En la cual El tuje De mucha gente Corre riesgo ¿Y quién va a manejar eso? ¿Por qué tuve una cuestión? El ministro del Interior El ministro del Interior ¿Vos, Carlos? Franco 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 Hay un problema Con esa ley Un problema Porque en esa ley Esa ley de Omnibus Cuando lo mandó Menem Menem tenía mayoría Claro Entonces esto es distinto Son leyes muy complicadas Para estudiar Dromi la hizo Dromi El autor de esa De Conmenes Dromi Barra también Sí Y entonces En eso Porque eran dos administrativistas Que entendían del asunto Eran fuertes Entonces Vos ahí derogás leyes Entonces Que también En algunas cosas Pero hay que estudiar Tienes que tener un equipo Yo creo que le van a hacer Ley por ley Al final Negociar Ley por ley Porque no creo que salga la ley Omnibus O puede ser Asignificar la primera derrota Legislativa De Milagro No, no Se va a negociar Sí, a ver Hay cosas que ya trascendieron Como por ejemplo Quieren eliminar las PASO Mi ley quiere eliminar también Está bien Eso yo comparto Él dice Quiere eliminar las PASO Escucharon acá Son inconstitucionales Yo comparto Bueno, él dice Es una aberración Y además él quiere El sistema La uruguaya O como tantos otros países Tienen Eliminar la elección intermedia De los dos años Eso tiene que reformar la constitución Bueno, él quiere por eso Entonces Dentro del marco No solamente las cuestiones tributarias O económicas Eso es para girada El daño para girada Él dice que esa presión extra Que le pone a la política Más allá de la cuestión económica Que genera mayor Que vivan en elecciones Pero bueno En la cuestión Pero eso no puede Creo que el tema fundamental Es la parte económica Que es lo que todos estamos esperando A ver Qué va a pasar Eso no se sabe Lo que no trascendió Eso Y después habría que ver Esa ley ómnibus Que dicen Que van a mandar al Congreso Que es lo que abarca Porque si vos me decís Una ley ómnibus De tal y tal tema Y bueno Capaz que Pero si vos decís Contrato laboral Empresas Privatización De empresas Escuchamos Me parece una barbaridad Y me dice Después de mandar Para entretenerte por ahí También Y después negociar Otra ley Y después Sí Sí Él yo creo que también Tiene dos o tres muñecas Que bueno El ministro del interior Es alguien que La política conoce Sí Y sobre todo Por su pasado Dentro del justicialismo Y en política Sí Él viene del partido Demócrata de Mendoza Guillermo Franco Después Acción republicana Fue el que le prestó Fue el que le prestó La base del partido En su momento Para que mi ley Se pueda presentar En todo el país Claro Los demócratas Sí Sí Se lo dio en Mendoza Y me hablaron De Mendoza Después hubo Anduvo El Nico Mayoraz Acá Armando la cosa Y conozco Sí Es cierto Después Él estuvo Al servicio De Urnequiam Eso hubo un aeropuerto 2000 Bueno De hecho Muchos de los No Yo no Pero ahí va Y yo no sabía Que Barra También era empleado De Urnequiam Cuando renuncia Después Me no digo A mí A mí Me hace gracia Por Barra Que ahora Lo acusan De Tacuara Cuando fue Hace 70 años Tacuara Barra es un pudagio Él lo reconoció Barra es un pudagio Fue convencional ¿Te acuerdas con vos? Sí Sí Se lo conozco De otro Muy cercano a mi ley Tuvo capaz Tuvo la corte de Menem Después En comisión Fue En comisión Fue la Que va a tener que ver Con Tacuara Ni sabe Que Tacuara No Él reconoció Que se había Y pedió disculpas Y ahora Y ahora Le salió Nadie de nuevo No sé por qué No sé por qué Porque le sale de nuevo A recordar eso Cuando él le pidió disculpas Y fue no solo Ministro de Justicia Sino Ministro de la Corte Y nadie se suicidó Che Uno se suicidó Por Colón ¿Viste? Bueno Yo tenía miedo Sobrino de Palo Oliver ¿Ah sí? Ah, mira Sí Me cosa que cada vez Le mandaba un médico Que no se me tire No 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 El tema A mí Hay cosas De Entre todas las preguntas Que nos hacemos Con Con Mil Es esta relación Con la colectividad judía ¿No es cierto? No solamente nacional Sino internacional Porque la DAIA fue Una de las principales actores De la renuncia De De Barra En su momento Y ahora lo perdonó Y Pero hay grupos Que te dicen No Si vos fuiste nazi Alguna vez Y actúes Vienen por otro lado Y cosas Viste Bueno Pero son las dudas ¿Dónde viene esto? Y la duda que vos tenés Que fue a Nueva York Va a buscar la guítera Con gente 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 Que sabe Que sabe Te dieron para el colectivo ¿Dónde crees que fuiste Que fue a la tumba? Eso es para que entre vos ¿Dónde están los grandes capitales judíos? Sí En Nueva York Aparte la plata Está en otra tumba En el sur del país Acá Exacto Y acá La guerra de los seis días La bancaron Entre los judíos de Nueva York Y los judíos de Buenos Aires Acá tenemos 300.000 judíos En el país O sea La segunda colectividad Después Después Ahí tenés Entonces no hay que menospreciar Después Con la plata Van a hacer negocios Mira que lindo negocio van a hacer Van a rifar el país Para que pueda Una deuda Una deuda Escuchá Una deuda en peso Que son las Lelic Van a pedir En dólares Y endeudarse en dólares Con garantía De todo el patrimonio argentino Para Es una cosa ¿Quién te dijo eso? ¿A dónde? Bueno Agarrá algún Algar algún librito ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Vamos a hacer una pausa ¿Quién algo de deporte? Seguí escuchando El canto de Sirena El relato Vamos a hacer una pausa Ya perdieron Ya no están mal Ojalá que lleguemos a Navidad Es sano Por lo menos Con vida Vamos a escuchar A los muchachos de deporte Y después vamos a ver Qué pasa con Pujaro ¿Quiénes esos tipos? Me voy Vamos a hablar Ya venimos Ya venimos En Banco Santa Fe Tu préstamo Es personal Te damos hasta 8 millones de pesos Para que hagas lo que quieras Como ella Que se mandó a hacer una fuente En el patio de su casa Son dos gotas de agua Banco Santa Fe Acá Para vos Muy bien Hablamos un poco de deporte ¿Cómo andan? Buenas noches Buenas noches ¿Cómo va todo? Bien Fin de semana ¿Y la semana? Buah ¿Por qué fin de semana? Hola Ah no ¿Por qué decís? Ah bueno Es difícil Hay que remar Para los muchachos de Colón Bueno Hizo todo Es parte del juego ¿Por qué la discusión? Tercera Tercer descenso En la historia de Colón Pero acá Cuidado Acá el descenso Deportivo Se consumó El viernes Claro Perdiendo con gimnasia Ahora Esta dirigencia Ya Venía descendida Hace rato Pero hace dos años Se habló campeón Eso es lo inexplicable Es lo inexplicable Que vos en un proceso De dos años Cuando tenía La mejor etapa De la historia de Colón Lo desperdició De una manera Que terminó Es sinergia Y carri Para cualquiera Menos para la comisión directiva Porque La conclusión A la que yo llegué Y no es de ahora La crítica Es que el campeonato Para Colón Algo inédito En Santa Fe Ningún equipo De Santa Fe Bueno De los dos que hay Jamás levantó La Copa de Campeón En Primera División En lugar de ser Un punto de partida Para la vigencia De Colón Fue un punto de llegada No hicieron nada 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 Pero pará Sí Colón Tiene un plantel Lo tenías El viernes Un plantel Con un presupuesto De los más altos Del fútbol de Argentina Te saco a los grandes Y si lo comparás Con uniones Al dos o tres veces El plantel Y se fue al descenso Entonces Los técnicos O el técnico Que tuvo Que fue Gorocito Los jugadores Porque vos mirás Repasar los nombres Que tiene Con el mamita Tiene cada nombre La falta de proyectos Porque a esos jugadores Vos los trajiste Cuando las papas Ya quemaban Puedo hacer una pregunta Vos tenés buena memoria Más o menos Más o menos Yo sé que son más memoriosos Pero en otros temas Que no Me gustaría que me des La anillación de River Cuando se fue al descenso ¿Y cuánto le pagaba? Es fútbol Como dicen ustedes Es fútbol Yo digo lo siguiente Si siempre va a ganar En el fútbol El que más plata invierte Es River a Boca River a Boca Y se terminó Achicas margen de error Pero te contesté bien Traes si querés Para el próximo día Que estés acá sentado Y podemos hablar De par a par La formación La formación No de Colón De River muchachos Y el dinero Que gastó Y se fue al descenso Y eso se construyó En Paraná ¿no? El descenso de River No, en cancha de River Peor todavía Y contra Belgrano Entonces ¿Qué quiero decir? El tema Como en cualquier orden De la vida Vos podés invertir Primero tratá De invertir bien Y acertar Con lo que traes El problema de Colón En este año Fue Mucho más Desde lo deportivo El equipo Que jugó El torneo largo De 27 fechas Que este Este no obstante Hay una realidad Jugando en casa Ganó casi todo Dejó dos puntos Con el clásico En el pante Y dos puntos Con River Mirá que partido Un partido distinto Siempre que es un clásico Y con River Con este muy buen equipo Que es River Ahora lo que pasa Cada vez que salió Puso la cabeza Pero yo creo que Reducir a lo deportivo Es quitarle responsabilidad Es quitarle responsabilidad A los mayores responsables Que son los dirigentes Por lo que yo te dije No hicieron nada Hicieron todo Al revés Para llegar a una situación Como esta Está bien Pero vos decís Que el técnico No defluye En el juego ¿Cómo que no? No, no, no ¿No es responsable? ¿Yo dije eso? No, no, yo Ah, no Entonces no pongas En mi boca Palabras que no digas Te hablé de los más responsables Después los que salen a la cancha Quedate tranquilo Que son los jugadores Y salen los jugadores Por la indicación del técnico De eso no te quiero Pero ¿Sabés qué? Lo mejor que lo hubiese pasado Colón Decir Acá el fracaso rotundo Fue lo futbolístico ¡No! Lo peor de Colón Es que fue un fracaso dirigencial Ese Porque Por suerte Estos dirigentes Desaparecen Del mundo Colón Porque si estos dirigentes Hubieran seguido Mirá, yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo No digo que se vaya a dar Yo espero que de esto tome Nota El señor Luis Spahn Luis Spahn Yo no hablo Del Club Unión Hablo Luis Spahn presidente Luis Spahn Va Muy camino Al peor Vignati Sería bueno que lo emite a Vignati Terminando la cancha Luis Sería bueno que lo emite a Vignati Jugando Copa Libertadores Luis Sería muy bueno que lo emite A Vignati Salido campeón en primera división Pero sería bueno que no lo emite Yéndose al descenso Como Colón se fue el otro día Cuando vos sos personalista Cuando vos no escuchás A los que tenés al lado Cuando los que tenés al lado Por omisión También son responsables Más allá de lo futbolístico Hay un problema Yo quiero creer que Aprendió la lesión Se la hizo aprender ya El Kili González Cuando le dijo Te acordás Somos una reserva reforzada Tengo entendido Que a partir de ahí Fue la charla Me dicen muy positiva La semana pasada Y que se puede llegar A dar entre el mañana pasado De exigencias del Kili Y esperemos que entre en razones Pero vuelvo a Colón Lo quise comparar Porque vos tenés que mirar al vecino A veces para copiar Las cosas que hacen bien Raúl Está muy atento Raúl Y otras veces Para decir Yo no puedo ir Yo no puedo ir por ese camino Es que Unión se salvó a un punto Está bien Pero no tengo que ir por ese camino Pero volviendo Para mí es más trascendente Lo desastroso de la gestión Por lo que vos decías Hace dos años y medio Fue campeón Claro Y ahí bajaron Ahí ya está Salimos campeón ¿Cómo? El mediocampo Del equipo que ganó Era otro mediocampo No Pero usted habla de aquel equipo Yo te digo que se te fueron Jugadores muy importantes No podías traer los mismos Porque no te va Pero Pero Equiparalo Claro Si yo estoy con un auto Caja de ¿Cuánto es caja de sexta? Sí Lo de Fórmula 1 Tienen ocho De ocho Yo no digo volver a un Fórmula 1 Pero tampoco Pasar de un auto de caja Adecuar A uno de caja de tercera Lo que están hablando usted De la plata Me hizo acordar un día Hace 15 años de esto Lo llaman a Berta ¿Oreste Berta? De Citroën Ajá Y le dice ¿Le aseguramos la plata? La provisión de elementos Y los pilotos ¿Nos asegura el resultado? No No De ninguna manera Yo lo que le puedo asegurar Es honradez Trabajo Y capacidad Pero resultado De una automovilidad Está muy bien eso El PSG Porque el que te diga eso ¿Querés ir a tema futbolístico? Por eso lo conté Está muy bien ¿Querés ir a tema futbolístico? Sí Sería bueno Eso del viernes No, no Pero pará Pero está bien Pero hay una campaña Vos llegaste a Juan de Cepate Porque fuiste Junto con Gimnasia Los dos peores equipos Sí En 28 O no En 27 Porque Arsenal ya había descendido Ya estaba descendido Sí Ahora traes un técnico Como Damonte Que estaba desocupado Y un técnico Que en el segundo partido Dijo Yo no tengo experiencia En jugarme Para salvar un equipo Del descenso Vos tenías que Cuando se va a los cinco O sea, llamaron a un improvisado A un improvisado En este tema Claro, claro De lo que necesitaba O sea, es más o menos Como si yo soy Un buen oftalmólogo Y me metés en un quirófano A operar del corazón Yo estoy diciendo Yo nunca hice esto ¿Para qué lo traes? Pero también incluso Es improvisado Ponerlo por cuatro fechas Porque aunque sea Un técnico preparado Para las circunstancias Bueno, pero si se te va Gorocito Claro, bueno Ahí también es la culpabilidad De Gorocito Le dan la derecha A un tal Abondándolo Que nunca se explicó Quién es este tipo ¿Sí? Que me dicen que trabaja gratis Mentira, Vignati Mentiroso, Vignati No trabaja Favores en el fútbol Gratis no te hace nadie Y menos alguien Que no tiene nada que ver Con tu club Vos van a decir No, mira Apareció este tipo Vivía en Europa Vos no sabés Los colonistas que eran No, este tipo de colon Conocía de casualidad El color de la camiseta Cuando le preguntaron ¿Qué es con la camiseta de Colón? Me parece que es como La de Newell Dijo Así que no tenía La más mínima idea Terrible lo de Madelon Entonces yo te estoy apuntando Esperá Yo te estoy apuntando Todos errores Errores dirigenciales Que a la postre Conforman una estructura Futbolística Una ingeniería Que termina en esto Estoy ahí En el partido del viernes Terrible Madelon El cambio Le hizo el cambio A uno que tenía En la camiseta El 89 Cuando terminaba el partido Después le mandó Un saludo A la gente de Unión Son esas chicanas No sé Pero qué sé yo Yo hasta A Colón le va mal El Rosario Queda claro ¿No? Sí Para jugar Para jugar Para jugar Yo espero que tu felicidad Te dure Estás muy feliz No, no Pero me parece Pero escuchame Pará, pará Porque acá hay que desmistificar Acá los que me venían A decir los dirigentes No, tenemos que defender La plaza Plaza Las pelotas El hincha El hincha de Colón Ni hablar de los dirigentes Querían No descender Y Unión Que se vaya al diablo Y Lodurión también Esa es la verdad Por favor Y lo escuchaba Lo escuchaba el otro día Conversando al aire En la radio Vos el bigote Y Carlitos Pero antes Que decían Carlitos hablaba de la plaza La plaza de las banderas No, pero de verdad Sí, sí De verdad Si no, pues sabés qué Ya entonces Remos todo Si el hincha de Boca Va a querer que River Salga campeón Si el hincha de Unión En esta Hinchaba por Colón Y no por gimnasia No, no Dejémonos de jorobar Y encima Madelón Y cómo Encima Madelón Sí, Madelón el técnico Madelón el técnico Pero bueno La pregunta es Colón tiene elecciones Elecciones el 17 Aparentemente Mira a esta hora Se estaba definiendo El oficialismo No se iba a presentar El oficialismo Mirá Yo te digo una cosa Ah, para, para, para Eso no se había Perdón El oficialismo A esta hora quizás Ya haya informado oficialmente Yo tengo una cosa Si se presenta el oficialismo Viste que todo está caro El cartón Supuestamente iba a engaramos No iba así Sí, engaramos El cartón También está caro Yo propongo Si el oficialismo Se presenta A las elecciones de Colón Hagan una urna No más grande Que este vaso Porque en este vaso Por la mitad Va a entrar La cantidad de votos Que puede sacar El oficialismo Si va a las elecciones Y esa Es una cruz No, no Con esto Con esto Y sin Viñati Encima Esto hablando En serio Aún con este desenlace Si Viñati estaba Candidato ¿Lo gana? No, no querido No, no Después de esto Se equivocó muy feo Viñati Me parece El peso de un descenso Pero además se equivoca muy feo Vos me querés llevar lo futbolístico Pero acá hubo cosas dirigenciales De hace muchos años Que te llevaba a Por lo menos Estar con la soga acá El problema que el otro día Te apretaron la soga Sacando el campeonato de Domínguez Todas fueron campañas de descensos Eh, pará, pará, pará Eh, pará, pará ¿Quién te quita lo bailado? El hincha de Colón Hoy Hoy te dice descendí Pero sabés lo que te dice Obvio Libertadores Campeón Eso no Yo eso se lo reconozco Viñati todavía Sin duda Viñati todavía Viñati todavía Un desastroso Viñati Un mentiroso Viñati Un infeliz Viñati es el dirigente de fútbol De Santa Fe más importante Involucro a la Unión Por una cuestión Al fútbol se juega Por plata y para ganar Transformó a Colón En la institución Edilicia más grande Más importante de Santa Fe Campeonato Ahora el descenso este Empezó como terminó Porque el otro día Pavoneándose Viñati dice Yo lo agarré a Colón En la B Sí Y lo dejaste en la B hermano Entonces Lo que está en el medio Bárbaro Pero la realidad es esta Lo volviste a dejar en la B Con el automovilismo Bueno Fue una semana importante Porque el fin de semana pasado Culminó el Mundial de Motociclismo Que lo clasificó a Peco Baña Y a Campeón Y terminó la Fórmula 1 Que lo clasificó a Fertappen Sí Pero en el medio Pasaron cosas que nos involucran ¿Por qué? Te cuento Al culminar el Campeonato Mundial de Motociclismo Ya se sabía que Mar Marquez Que es la gran estrella Del Mundial de Motociclismo Que vino de un año desastroso Dijo Yo también bati un récord Fui el piloto que más veces me caí Imaginás el piloto más ganador Los títulos Y bueno Y se pasó a Ducati Te imaginás Toda su carrera Desde que nació como piloto Con 8, 9, 10 años Hasta hoy fue con Honda ¿Me entendés? Y ahora cambia Y se va Se fue a Ducati El tema es Que Ducati es una marca italiana Pero es propiedad de Audi Me va siguiendo de los alemanes Bueno Y todos esperaban que le costara No El primer día ya hizo los mejores tiempos Como los pilotos de adelante O sea Tuvo una adaptación Así Un rayo Entonces Ahora Están todos con las antenas puestas Lo que puede hacer Mar Marquez Con una moto ganadora ¿No? Están sorprendidísimos todos Mirá Damos vuelta a la página de esto No te olvides que el Mundial de Motociclismo Tiene millones de adeptos en todo el mundo Y Argentina tiene una fecha en termas de Riondo Y la Fórmula 1 Terminó el fin de semana Con Lo que arrasó Red Bull Se llevó la Copa de Constructores 140 millones de dólares cash Por haber ganado la Copa de Constructores como equipo Amén de todo lo que ganó Fertappen como piloto Pero vino la prueba para el argentino Franco Colapintos Que pertenece A la escuela de pilotos De Williams ¿Qué significa eso? Que durante el año Colapintos va Habla con los pilotos Se entrena Está en el simulador O sea Tiene toda la data De los pilotos Que están corriendo El Mundial de Fórmula 1 Se subió Probó Probó con todos Estaban Checo Pérez Estaba Carlos Sain Estaba todo Entre esos 20 pilotos Marcó el décimo mejor registro El tiempo no significa nada Puede haber hecho el 1 Y me decís No me dice nada Y puede haber hecho el 20 Y tampoco sé ¿Por qué? Porque no sabés lo que le dan No sé si le ponen goma dura Goma blanda Si le ponen 150 litros de combustible Si le ponen un motor de prueba O le ponen un motor que tenía mil vueltas Entonces Como no sabés El tiempo no indica nada ¿Me entendés? El tema es que gire El tema es que haga experiencia Y dé data Que los ingenieros la valoren Me diga Che Mirá lo que nos dice el tipo Y mirá la data que tenemos Lo que dice Lo que él siente Y lo que ve Lo tenemos acá Eso es lo que se valora Porque lo Fórmula 1 Para que vos lo entiendas Es un avión sin alas ¿Y cuál es el axioma de la aeronáutica? El mejor piloto No es el que tiene el mejor avión Sino el que está más entrenado ¿Me entendés? Bueno Después de eso Colapinto se bajó del Fórmula 1 ¿Pero tiene posibilidad este chico? Matemáticamente no Ah ¿Sabés por qué? ¿Una cuestión de plata o qué? No Menos No hay butacas ¿Quién se bajó este año de la Fórmula 1? Claro Nadie Los 20 pilotos que terminan este año Son los 20 que arrancan el año que viene Entonces Colapinto te gana la Fórmula 2 Que probó Y anduvo muy bien De punta a punta Es una estrella Lo van a poner como piloto Pero si no se baja Si no hay una butaca libre ¿Cómo se? Claro Claro, no hay butacas libres Y que parezca un accidente Bueno Y terminó el campeonato de turismo de carretera en la Argentina Ah, sí Terminó ayer Terminó en San Luis Ganó la carrera Germán Todino Segundo Santero Y tercero Canapino Se despidió Canapino Definitivamente ya no corre más turismo de carretera Se va a correr a los Estados Unidos Y Mariano Werner con el cuarto puesto Ya es campeón de la categoría Por tercera vez consecutiva Un dato Un dato Argentina el domingo va a tener un nuevo presidente Sí Ya tiene, va a asumir Bueno Dijo que va a haber recorte presupuestario en todo ¿Y? ¿Qué pone plata? ¿Está poniendo el Estado? ¿Cómo? Visite Argentina Argentina marca país Yipe Fuá Como dicen los italianos Le van a dar la plata a los equipos de TC2000 Le van a dar la plata a Canapino Le van a dar la plata a Colapinto Yo me lo pregunto Y dejo la pregunta A priori no Bueno Me parece una idea muy segura Yo estaba hablando con Ger Como ciudadano argentino Me parece una idea brillante Pero para nadie Ni para Canapino Ni Colapinto Ni nadie Que nadie ponga un peso Ni a termas de Río Hondo Ni a nada Porque básicamente Los pilotes que vos nombraste Estamos hablando de dólares Que salen del país Y la carrera del mundial de motociclismo Y la carrera del mundial de motociclismo Esa es mucha plata Mucha Como la campaña junta de Canapino y Colapinto Y antes Antes de Santiago del Estero Llamaban a la Secretaría General De la Presidencia Y decían Che hay que Bueno listo ya está La jefa dio la orden Listo Va a venir la orden ahora Ojalá que no Yo quiero que no Como ciudadano argentino Bueno Yo por lo que he escuchado hasta ahora Supuestamente se corta todo apoyo Todo censurado Espero Espero A ver Es entendido Nacional Sí El Estado El Estado Puede haber alguna empresa Que vive Y tiene dentro de su presupuesto Aprobado la publicidad Que es otra cosa Claro Pero el Estado como sponsor Yo te diría que no Ahora si por ejemplo Te doy un ejemplo El caso de Santa Fe El Kinisei Es de la provincia Con Entre Ríos Y vive de la publicidad Si el Kinisei no hace publicidad No juega No es lo mismo que diga Visite Santa Fe Otra cosa Por eso Por eso estoy diciendo Tengo Renuncia a la comisión directiva Una renuncia ¿De Colón Unión? No, de Unión De Unión Ah, uno nomás Bueno Carlos Cataño No tengo el gusto de conocerlo Carlos Cataño Sí, conocido No sé el cargo Perdón Quise decir Pero formalmente Presentó su renuncia Carlos Cataño Esta semana puede haber noticias En la vida institucional de Unión Que tiende Que tienda a calmar un poco las aguas Que tienda a calmar un poco las aguas Bueno Hay Central que llega a semifinales Muy bien El caso de Central Es como la otra cara Respecto a lo que veníamos hablando Porque hablamos de una dirigencia Que empezó hace un año Estaba complicado con el descenso También Central Apostaron por Ruso Y ahora Entraron a Libertadores Y están en semifinales De la Copa de la Libe Ayer le ganaron por penales a Racing Ganaban 2 a 0 Se lo terminan empatando Sobre el final Con una mano Que hace Danovi Quiñones Que es mano para mí Porque ahora Con el tema Del bar Se puede ver Y hay dos cosas más Que agregar de Central Una está remodelando el estadio Sí Que es otra cuestión también Y la otra Que parte de esa decisión Es porque ya está arreglado A mí me dice Gente Para el Mundial Ya está arreglado El fideo de Di María Para la Copa Libertadores Y viene a despedirse Sé que ya nos tenemos que ir En la provincia Calladita la boca Calladita la boca El partido Entre Colón y Gimnasia Por lo que había en juego No había que jugarlo La provincia Aceptaron desde el Ministerio De Seguridad Calladito la boca ¿Por qué le hicieron caso Si ustedes no estaban de acuerdo? ¿A quién le hicieron caso Si ustedes no estaban de acuerdo? ¿Se va la gente Del Ministerio de Seguridad O siguen? No, se va el domingo El sábado ya están Fuera de función A llorar Al Campito Porque ustedes pudieron haber dicho Ese partido No se juega en la provincia Dijeron que sí Y bueno Van que se laje Gracias a todos Nos vemos Chau, chau Pausa Yo de las tres estrellas Para vos Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración En la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder De la gente Estar yo Estar yo Estar yo Yo de las tres estrellas Para vos Bueno Llega Parece que llega a Pujaro ¿A dónde llega? El domingo a las once Viste que está el discurso Sí Buenos Aires Y va a ser Avisaron ya del protocolo Que va a ser muy breve El ante la asamblea Y él va a estar ahí Y se viene en auto A Santa Fe Porque a las seis No es gobernador No puede usar el helicóptero Todavía no Sí, pero hay gente Que prestó aviones en campaña No le pueden prestar A la Caro Es un peligro No sé si barato O caro Es un peligro ¿Alguna vez vinieron rápido A Buenos Aires? No, no Porque te ponen multa Yo nunca puedo bajar De cuatro horas Pero ni media No, bueno Pero ese es un riesgo ¿Alguna vez no le puede poner Al gobernador electo Un avión? ¿O no se lo puede poner Para ser un enfermo? No ¿Cómo no? ¿Al gobernador enfermo? Sí Bueno, digamos que está enfermo Que diga Que le duele la garganta Ya está Y se lo va ¿A dónde leen eso? No sé dónde leen eso Lo que pasa es que Como todavía no asumió Se planteó el problema Y la discusión Incluso porque Pujaro Quería asumir el nueve Bueno Eso es para Estados Unidos Pujaro Perdón Perdón Pujaro va a ir el domingo Y recién en el bloque En el primer bloque Hablábamos de los palmeras Que podrían llegar a estar Bueno Hablé recién Mientras estaban los chicos de deporte Con la gente de los palmeras Y dice que no Que hasta hoy Eso no significa que Eso no significa que mañana Lo llamen Que hasta hoy No tenían ningún tipo De llamado Para solicitarles eso Bueno Bueno Y Pujaro entonces El domingo A las seis de la tarde Lo hace en la asamblea legislativa Y después se va a la casa de gobierno Y juran los ministros ¿Y quién va a actuar? Y acá No sé No Dice que muy austero Caniche Caniche No No Muy austero Este día no lo pedís Porque va Muy austero Pero va a ser ahí En la esplanada En la casa de gobierno Y quiere que todo Ah en la esplanada Afuera Todos Habían previsto el talón blanco Pero hay tantos invitados Que no hay lugar Pero por el tema del tiempo Por el tema del tiempo Y viste Esas cosas A ver lo que dice Prolásticos para el domingo Pero falta mucho para el domingo 5% de lluvia 32 de máxima 19 de mínima Y el miércoles sería La preparatoria La preparatoria De la legislatura Sí Hasta ahora Clara García Con Con José Corral Y pro-tempore el Senado En el pro-tempore Va a ser Felipe Miquel Sí Y Y él quiere Pujaro Quiere que el lunes A las siete de la mañana Todos los ministros Estén trabajando Gran lío con Enrico Le doy el dato Sí Va a haber presentaciones Judiciales Sí Es todo un tema Porque el senador Enrico Pide licencia Pero esa licencia Tiene que ser aceptada Por el No El tema es que No es la licencia Pero él quiere que asuma La suplente La suplente Puede asumir En caso de acefalia En la banca Claro Esa banca está ocupada ¿Cómo va a subir la suplente? Bueno Felipe Miquel Lo dijo claramente A mí me eligieron Para ser senador Y me voy Y me quedo como senador Porque no voy a renunciar Violando Y Bastión Venunció la banca Sí Bastión Venunció la banca Es clarista la constitución No puede ser juega No bueno Ya tenemos mucho antecedente Acá hay un tema de rebusque Ahí con Con Enrico En el plano político Pero sé que ahí Dentro de sus pares Hay gente que no está de acuerdo Con lo que Darío Vos que está Seguí de cerca Todo lo que pasa En la legislatura Si lo del jueves Fue una muestrita De lo que se viene Con patines Muchachos ¿Qué pasó? Él aprobaron Todo Sí Sí Le aprobaron En el caso del senado Él aprobó El presupuesto El presupuesto Lo fue a buscar Esto fue diferente Hace cuatro años ¿Aprobaron El director del canal? El presupuesto Lo que hicieron Aprobaron El presupuesto Que Pujaro quería Y los que lo fueron A aplicar A los senadores De PJ Fueron Olivares y Bastía Cuando la lógica Es que el que va a aplicar El presupuesto Siempre es El ministro Walter Agosto A los peronistas Se lo aplicó Bastía Y lo votaron Por unanimidad Salió sobre Rieles todo Y después La ley de ministerios Que también se aprobó Que bueno Eso es para Y media sanción Del juego online Del juego online Sí También Es una forma Importante De recaudación De lo que se habla No es cierto Respecto a Sí Teníamos una noche Para hablar de eso Sí Pero bueno Va a tener mayoría propia En las dos cámaras ¿No? Hacer ¿Se acuerdan que el lunes pasado Hablamos por ahí De que había algunos muchachos Que estaban armando algo De la reforma De la constitución Digamos Sí Si esto Lo del jueves pasado Fue una muestra Digo tenemos reforma Constitucional Tenemos Sí Por ahora nadie Te lo va a decir En la pública Pero Lo están armando Y corte suprema Tengo mis dudas Vos Carlos Que sos un especialista En esto Tanto digamos ¿Cómo se hace? ¿Es por el juicio político De los miembros de la corte? Porque la constitución Dice que 65 años Es el acuerdo Claro ¿Y quién le pide que Que es el poder ejecutivo? Si quiere hacer una trampa Te la hace Te aumenta el número De miembros de la corte Porque la constitución Se tendrá como mínimo Si Te pone Claro Te pone 7 miembros más Y chau No Y ahí también Por ley Claro Pero te lo tiene que Aprobar la legislatura Que al mismo tiempo Es por ahí Donde se avanzaría Legislatura Legislatura Que tiene mayoría Por eso digo Si lo del jueves Fue La muestra De lo que se viene Eso no Pensemos En el tema de la corte No sé si lo piensan sacar O no de la corte Eso desconozco ¿No? Leo por ahí Alguna No Hay una decisión política De avanzar sobre eso Por el tema De la constitución De 65 A nivel nacional Está establecido O normalizado En los 75 Yo creo que hay un par Que Porque la constitución Nacional Dice 75 Entonces Ahí está El tema Pero vos tenés En este momento Uno solo Que está por debajo De los 75 Que es Herbeta Uno que tiene 75 Y cumple en junio 76 Y el resto Están todos pasados Tiene Gutiérrez Gutiérrez tiene 75 Y en junio Cumple 76 Yo leí por ahí Que justamente Herbeta No se quiso sacar Porque le dijeron Que se saque la foto Con uno Que estaba asumiendo Como legislador Y dijo que no Justamente en esto Por los rumores Y por lo que se dice De reformas En la constitución O desplazamientos No, no, no En la corte En la corte Lo que viene Es el proyecto De narcomenudeo También Ese es uno De los primeros proyectos Que Rafael Gutiérrez Que va a ser El presidente De la corte El año que viene Siempre estuvo Totalmente en desacuerdo Es una locura Traer el narcomenudeo A la justicia Provincial Tendrá que declarar Un constitucional Con la mayor De la corte Y la corte Y la corte Nacional Pero entrá En conferencia Esto es lo que Yo creo que en el momento Lo hemos hablado Seguramente Con Felipe Se puede charlar Si nosotros Si nosotros entramos Desorganizados Y haciendo todo esto Por ejemplo Pidiendo licencia Y que asuma La suplente Estamos perdiendo Seriedad del arranque Esto claramente Lo dice El narcomenudeo Aparentemente Es el once Lo quieren Inminente Si vos entraste Peleado con la corte Si entraste Con algún quilombo En el poder legislativo ¿Qué pasó acá? Yo escuché Lo que dijo Pujaro en su momento Sobre esto Cuando era ministro De seguridad Inclusive Que la parte federal Sole no puede ir Contra los narcos A ver Hay que dividir Una cosa los narcos Otra cosa los narcomenudeos La justicia federal Lo que dice Es el narcotráfico La justicia federal Entre otras cosas Dice Che primero No tengo gente No puedo meter los fiscales A trabajar en eso Y dejo a desatender Los otros ¿Llegaron los fiscales Que pusieron hace Cuatro meses atrás? ¿A Rosario? No Todavía no Ahora llegan Hay procesos Tienen sus tiempos No Tienen sus tiempos Vienen con Pujaro En el auto No De hecho Pujaro se reunió Con Cuño Olivarona La semana pasada Para hablar Específicamente De ese tema Claro Y con la Bullrich Y con la Bullrich Se acordó Por eso Y hay un rumor Que dice que Patricia Bullrich La semana próxima Ya estaría por Rosario Con un adelanto Hay una cifra De 2700 Hombres de las fuerzas federales Y una apoyatura Logística Del ejército Que eso hay que explicarlo bien A ver Todavía no ha trascendido Primero porque no es ministra Pero tiene buena relación Con Hopkins Buena relación con Pujaro Así que para ellos La mejor ministra Y Petri Y Petri La parte represiva Pero en realidad La que verdaderamente importa Si va a hablar en serio De narcotráfico La AFI No se llama Digámosla ¿Dónde está la guita? ¿Cómo se llama? Si La oficina Anticorrupción No me acuerdo Si Lo delito complejo En realidad Porque todo esto Es guita Si vamos a ir a seguir El tipo que está vendiendo Dos falsos de marihuana En la esquina Y le está errando La bocha al eco Este fin de semana Pasaron cosas feas En Rosario De repente Dos muchachos Ayer que suben En un taxi Con una caja El tachero los mira Viste Es medio raro Una gorrita Estaban medio nerviosos Toca el botón antipático Diez kilos de cocaína Arriba un taxi Y la muerte De este colectivero De este muchacho De gargador Terrible Ver las imágenes De la muerte del policía El otro día También Están pasando cosas Yo creo que tienen que ver Con el cambio de autoridad Y la hija chiquita Estaba en el container Le tiraron el container Cuando pasaron también Es una cosa increíble Es una cosa terrible ¿Qué dice? No escuché Pregunto Pujaro respecto De la cúpula De la policía ¿Cómo? Se habla de nombre Se habla Y la tiene que armar él Sí, va a estar con cocción Y no creo que Pujaro Se va a meter en topo Si no Si se dedica a ser Ministro de Seguridad Pero lo conoce el tema Sí, lo conoce Lo conoce Lo conoce el tema Pero Claro, es un gobernador Al cual No le van a vender El canto de la sirena El buzón No, porque esto es así No, no Pará Yo fui cuatro años O sea Pará No, porque Básicamente Lo que uno percibe Es sobre La previa Se habla de guita Nada más Se habla de plata Hay un déficit De esto Pero Después Todo lo demás Más o menos No estamos muy enterados No, no Cuál sería El sábado Asume Poletti Sí No lo va a tener fácil Poletti de Santa Fe El intendente de Santa Fe Y que Ninguno Lo va a tener fácil Y los comunas Y la Chuchi Molina Asume el jueves Capaz Tiene que hacer El presidente Ella tiene que tomar El juramento Sí Y No, no Sobre todo Por el tema De las cuentas municipales Y el tema Como que Hay un conflicto Con los municipales Acá Una media fuerza Se arregló Se arregló Hoy Este Azoan Acabarcaba Rincón Arroyolet Y se arregló Todo esto Se arregló El agua El agua Yo no sé quién lo va a pagar Pero Bueno Lo van a arreglar El agua ¿Querés más? Sí El agua Que se viene fuerte Estuvo generoso Emilia Te firma todo Totalmente ¿Qué decimos? Y le das fecha de pago 14 de diciembre El agua Que se viene fuerte 120% Aumento Para el 2024 Nosotros estamos rodeados Acá No hay rincones Ah no Yo pensé que el aumento Del agua Agua Santa Fecina Tenemos el salado Que ya está en estado De emergencia Sí Y es que es complicado Para nosotros Pero ya está Con lo cual nos cambia El clima también Mucha humedad Lluvia Sale el sol Bueno ¿Qué va a ser Usted? ¿Para qué hablo? Y los mosquitos Y los mosquitos Que son así Impresionantes Los mosquitos Los mosquitos Buscan los choborran No Que dijiste Que dijiste El del río Salado ¿No? También Muy preocupado En Santo Tomé Están llenos Salados Están llenos Están llenos Están secos No Pero dejaron las arcas Vacías No tiene Ah Seco la municipalidad Sí Sí No No Una cosa ¿Pensaste que el río Salado? Claro Porque todos van a ir La primera visita Protocolario oficial A Pujaro Te felicito Maxi Necesito guita Claro Pero si Pujaro Le contesta Como le contesta El presidente A todos los que van Y le Con una remera A cada uno Que vaya Le da una remera Marisa Y dice No hay plata No hay plata Y bueno Todos te van a contestar así Hay que administrar miserias también Son seis meses Que se vienen A partir de ahora Muy duros No me parece Que dijo Mille Dijo dos años Ah Pero los primeros seis meses Los primeros seis meses Con una deflación Y una Y una inflación Creciente Está inflación Perdón Está inflación Dicen que al principio Te ve Después te acostumbrás Dicen No sé No sé Preguntale a No sé No Si seis meses Ha venido Picar Si Ahora que lo tiene que defender Más a nadie Vino Vino de Taxi Boy Si a vos te dicen Seis meses La va a pasar Tranquilo Pero después viene el paraíso Ah Dos años Para la estabilización Dos años para la estabilización Pero los primeros seis meses De esta inflación Bueno Hay que ver En qué tiempo Y cómo se instrumenta El corte de los recursos Dentro Del ámbito público Hay que ver Si no se la timbea Caputo También a la que llegue ¿No? Qué sé yo A partir de la semana que viene Vamos a empezar A entender De qué se trata Para ver si es rengo Hay que verlo caminar Sí Bueno Dijo que para la unión Que está billetera abierta Es para el ministerio De capital humano Y ahí se va a ver Como Ahí puede ir a mangar vos ¿Viste? Sí Un plan Si hay obras públicas No, no Obras públicas Acá Dice que 300.000 Puestos de trabajo Estarían en peligro Así de entrada Si se paraliza Si se paraliza la obra pública A ver No sé Es tanto Es un número Hay un número Que tiraron la gente De la UOCRA De Rosario Pero al otro día Que tiraron eso Le metieron preso Al secretario general Por las extorsiones Con el Pichín Bracamonte El jefe de la barra De central Pero a ver Que se yo A partir del lunes Vamos a ver Más o menos Que dice Que se yo Porque tiene una ruta 11 Una ruta que tiene que concesionar Así es un desastre Ministra Por violidad Igual El estado La 11 Otro dato Pujaro dijo Que no le molesta mucho Que no ve muy mal Esto de Hagan ruta Y que se privatice La Santa Fe Rosario La autopista Se cae a pedazos Se entra por la provincia Nos vamos Gracias La semana que viene Vino privatizador Hoy acá Estamos en Jerez Ingenia directa Con Caputo Vamos Drome un poroto Nos vemos La semana que viene Chau Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Estar yo Estar yo Yo de las estrellas Para vos Estar yo 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 Estar yo